No me digas que piensas en él, con lo mal que te fue, si esta noche tu novio te bota, dile que tu no estas sola, que tu estas conmigo, que yo si te cuido, no como ese idiota, si esta noche tu novio te bota, dile que tu no estas sola, que yo soy el clavo, que eso es casi clavo, y dile que se joda, con lo mal que te quito. Yo llevo la cuenta hasta la quinta vez, pero yo no entiendo por qué no lo ves, tú estás demasiado buena para estar con él, tremenda mujer, para estar con él, y si te buscas algo trivente porque te llamo borracho, ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño, por lo que se va o no llores, deja que yo te enamore. Si esta noche tu novio te bota, dile que tu no estas sola, que tu estás conmigo, que yo si te cuido, no como ese idiota, si esta noche tu novio te bota, dile que tu no estas sola, que eso es casi clavo, que eso es casi clavo, y dile que se joda. Dime, dímelo, dímelo mami, por ese c**o te entrego hasta mi Grammy, así yo lo tenga, cuando tu te vengas, si ese italiano te regalo mi salami, a vos sabemos que no te trata de hablar, yo tengo claro por qué no estas conmigo, no me digas que no te lo muevas, si te ríes que doy que toco, pues ese t**o te toca, besarte el lento, si ese ballena por ahí tiene esta tienda, esta es su zona, yo la visto bien de dolce, hoy para todo quiero ser su esclavo, y darle clavo. Si esta noche tu novio te bota, dile que tu no estas sola, que tu estás conmigo, que yo si te cuido, no como ese idiota, si esta noche tu novio te bota, dile que tu no estas sola, que yo soy el clavo, que eso es casi clavo, y dile que se joda. K-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d, mamacita, mamacita, mamacita,件事情 s ilustra, le uas al sal, que ya que no estas sola, que yo soy el clavo, porque tu no estas sola, nunca hasta sola, que lo hiciste, en el cielo, que da. M-d-d-d-d-d-d-d, Dani! K-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Gracias por ver el video